Te quiero decir Que desde el día en que te vi Tu mirada dijo mil cosas Y fue ahí que entendí Que tú eres para mí Mi niña consentida Dueña de mi vida Contigo quiero estar Mi niña consentida Tú eres mi alegría Mi niña consentida Mi princesa del cielo Cada vez que estoy junto a ti Le agradezco a nuestro Dios Porque te hizo para mí Te quiero decir Que me siento bendecido Porque Dios te ha traído Para alegrar mis días Para hacerme compañía Complemento de mi vida Enseñándome a vivir De la mano de Dios Mi niña consentida Tú eres mi alegría Mi niña consentida Mi princesa del cielo Cada vez que estoy junto a ti Le agradezco a nuestro Dios Porque te hizo para mí Mi niña consentida Mi niña consentida Mi niña consentida Mi niña consentida Mi princesa del cielo Mi princesa del cielo Mi princesa del cielo Cada vez que estoy junto a ti Le agradezco a nuestro Dios Porque te hizo para mí ¡Gracias!